A veces como los Simpsons, se puede utilizar, bueno, hablando de la diferencia, se puede utilizar en diferentes cosas. Los quiero escuchar atentamente por el tema Gazaya. Información de último momento del señor Guillermo Pardini. Bueno, suspendió Antonio la conferencia de prensa que iba a ofrecer. Se suspendió. Se suspendió. Se suspendió. La pinchó. Yo tenía todo, armé mi día, armé mi día para ir a la conferencia. Y mañana, ni en la semana, va a dar una conferencia de prensa. ¿Para qué era una conferencia? Rechazó, para aclarar un poco toda la situación. Qué cara de culo que tiene Gazaya. Rechazó. ¿Cómo? ¿Por qué cara? ¿No viste la cara de culo que manejaba? Sí, buena cara actual. ¿Cómo es lo que tenía lo que decía constantemente? Gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no da información? ¿Puedo decir que tiene cara de mar o así? ¿Sabes qué es eso o no? Yo creo que tiene una reverenda cara de culo. Claro. Pero muchos tipos muy graciosos en la vida privada. Pero cuando quiere tiene esa cara de opa. Tiene acción que son tristes. ¿Por qué? El pasaje, el famoso pasaje son tristes. Parece que está asustado y puede estar asustado si va a amenaza o no, lo que fuese. Lo que sí es que se quede tranquilo porque hay un montón de gente que si no está disfrazado de vieja no lo reconoce. ¿No lo reconoce? ¿Cómo no está disfrazado de vieja? Actuó en La Tregua con Sergio Rená, la primera película argentina. Y aparte, ¿qué pasó? La dominadera que tenía que tomar, ¿eh? ¿Seguridad? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue un rumor que le dijo uno de seguridad? Un rumor de seguridad, le dijeron tener los teléfonos pinchados, hay un plan para secuestrarte. Guarda el cable, le dijeron. Es más, el abogado de él pidió un aviascorpus para ver si había alguna investigación y alguna pinchadura legal, o sea, una pinchadura ordenada. La actuación de oficio es la correcta. Vos te notifican sobre la posibilidad de un eventual secuestro, vos lo que hacés es la denuncia, después por la notoriedad que cobró el caso, lo recibió. Yo tengo entendido que no lo recibió la ministra, la ministra estaba en Mendoza, lo recibió un funcionario de segunda línea del ministerio, pero me da la impresión que lo que se hizo fue agotar todas las instancias, se trabajó sobre los teléfonos, se comprobó que no estaba pinchado. Rápidamente se comprobó eso. Absolutamente. Eso fue el jueves y ya el sábado estaba absolutamente allanado. Actuó bien el sistema de seguridad. Y hay que decir, según la información que yo manejo, que en el caso del ministerio de seguridad que reciben un montón de casos particulares, lo que pasa es que no trascienden porque no es una figura pública. Está bueno decir eso, porque viste que no se... Porque claro, ese caso excepcional es lo de Gazaya, porque reciben un montón de casos que seguramente no trascienden porque no son figuras públicas. Esteba, como siempre, la amplificación que se le da a este tipo de cuestiones... Esto es la no noticia igual, ¿eh? Claro, pero entonces se amplifica que el tipo se va a vivir en Uruguay, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, que va a hacer lo demás. Ya, es como dice Mauro, acá hubo una denuncia, se siguieron los protocolos correspondientes para desechar la posibilidad de que esto pueda ocurrir y listo, se está, se acabó. No hay más, no hay más. Pero entonces, inflar, inflar... Lo que pasa es que justo la semana pasada también había venido todo un tema que trascendía con él, de que se iban bailando por un sueño. Acá con un jurado bailando, eso sí, eso sí, no estoy de acuerdo con que haya sido una operación de Gazaya para inflar su participación. No, pero sí, es al revés. Pero sí, quizás, de la productora. Pero es al revés, como el Gazaya le pasó esto, los medios que son periféricos de Tinelli, cualquier cosa, el gazacismo, ahora arranca, viste, empiezan a decir... Ya tenés una polémica el lunes, cuando empiezan a bailar, ¿está, va a estar a Gazaya o no va a estar a Gazaya? No, ya tenés una expectativa. Y van contra nosotros, y acuérdate que no saben cómo bajar. Sí. Ahora que Ventura diga, ahora no nos podemos meter en la vida de la gente y que Real diga que hacen quilombos los de jurados, ¿y ellos qué onda? Sí. Y también es cierto, también es cierto que... Tu mamá va a estar locurada ahí, ¿no? No se sabe. No tengo idea. La última vez que hablé con ella me había dicho, yo no estoy, no sé, no sé qué, y ahora... Pero va a estar, parece. Ahora hablé y me dice que sí, que puede ser que usted. Salió fuerte, salió fuerte en Twitter. A mí me preocupa mucho esto que acaba de decir Guillermo, suspendí una conferencia de prensa a Gazaya, ¿le puedo hablar a Gazaya? Sí, por favor. ¿Puedo decir algo? Por favor. Antonio Gazaya. Queremos preguntar primero. ¡Queremos preguntar! ¡Queremos preguntar! ¡Queremos conferencia de prensa a Gazaya! ¡Queremos preguntar! ¡Queremos preguntar! ¡Queremos preguntar! Eso es. Se tiene que esclarecer. Se tiene que esclarecer. Esto es un atentado a la libertad de prensa. ¿Gazaya fue con las valijas, punto, dice, con la cachola a... Sí. A vivir a Uruguay, a Carmelo. Si se le permite... Tito suelto, para aquí me rompé el sitio. Tito, dale. Quiero decir públicamente, que no voy a dar ninguna conferencia de prensa. ¡Bien! 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 ¿Algo más? ¿Tiene remate, no? A la gente de Canal 4, no puedo dar notas. A la gente de Canal 4. ¡Bien! ¡Bien! Me estás llamando en serio, todos los días, no puedo dar notas. Canal 4 de la matanza, donde trabajó Tito Sueldo, y cuando lo compró la Corpo, lo censuraron. Para cerrar, Mariano Javier. Insisto sobre el particular. Acá, en la no noticia, el desarrollo de un absurdo, de una estupidez absoluta. Y la verdad que, al único que yo esculpo de todo este quilombo, es Agasaya. La verdad, yo tengo mucho respeto por él como profesional, como artista. La verdad, los culpo. No creo que él haya participado en una payasada de tal... Pero un factor de la mediatización siempre son los abogados que vos convocás. Miguel Ángel Pierri es un abogado que tiende a mediatizar generalmente todas las causas. ¿De qué se veía Pierri? ¿De qué? Que se tentaba como cinco... No, igual en otro episodio. Fue un episodio serio. Él fue abogado, recuerden ustedes, de varias de las viudas del triple crimen de General Rodríguez. Estuvo detenido, recordemos... De José Barrita. Exacto, estuvo detenido con el tema del caso. Y Felipe Orgo del Liente también, viste, que... Tenía así, arriba de un pedazo de albaca que le quedó. El olor de la boca de Pierri. Será la no noticia, pero que luego le sacamos a la no noticia. Sí, estamos choreando. Estamos choreando hace un día y medio. ¿Vos no le ganan los tapes? Parrini, tenés información de último momento. Chao, chao. No, 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 no. ¡Tenemos preguntar! ¡Tenemos preguntar! Yo quiero decir... A mí sí me sigue información. Me sigue información de último momento. A ver, es la persona más exitosa en teatro Antonio Gazzaya de los últimos años. Es cierto. Su obra de teatro actual que fue estrenada el 15 de enero del 2009, hace tres años. Batió récords. Algunos meses. ¿Saben cuántos espectadores tuvo? ¿Cuántos espectadores? Tres años y pocos meses. Un millón de los años. Tres millones. 750.500 espectadores. Toma. Es una... Es una razón. Es una razón. ¿Qué tiene que ver? Es un muy exitoso. Es una campita. Exitosísimo. Pero a él siempre me parece que le va bien. Es el adaptador de la obra.